La TAMS es sin conductor. El intendente Giacomino sigue sin encontrar a alguien para que no ve al frente de la empresa del transporte municipal. Ayer, el designado Rolando Villar decidió no asumir el cargo. Fue después de que se conociera que había existido un pedido de captura de Interpol en su contra. La posición oficial. El secretario de Gobierno Municipal, Walter Arriola, dijo que la situación no es para dramatizar. Los dirigentes gremiales de los choferes garantizaron la prestación normal del servicio de la TAMS. Confirmados en sus cargos, los interinos ganaron el 54% de los puestos jerárquicos concursados por la provincia. Del resto, la mayoría también ya trabaja en el Estado. Solo el 2% de los cargos serían para personas ajenas a la administración pública. Obama elogió a las madres. Fue durante su discurso en las Naciones Unidas. El mandatario norteamericano destacó su actuación durante la dictadura. Los delegados de la Argentina, junto con los Estados Unidos y Europa, se retiraron de la Asamblea durante el discurso del presidente de Irán. Golpe a las FARC. El ejército colombiano mató al jefe militar de la guerrilla. Jorge Briseño, conocido como Mono Jojoy. Su campamento fue bombardeado en un operativo que incluyó 2.000 militares y en el que murieron otros 20 guerrilleros. De vuelta a la derrota, Belgrano volvió a jugar mal y perdió con Chacarita 1 a 0. La figura fue el arquero del equipo porteño, que le tomó 3 pelotas de gol al equipo celeste. Si mañana gana el tiro federal, los piratas volverán al último lugar de la tabla. Para prenderse arriba, a las 9 de la noche, Instituto recibe a Defensa y Justicia en Alta Córdoba. Si gana, la gloria quedará provisoriamente segundo, un punto del líder. En la visita, debuta como técnico el exdefensor colombiano de Boca, Jorge Bermúdez. Vuelven 3. Uno es cordobés. Batista citó a 25 jugadores del exterior para jugar el 8 de octubre ante Japón. Vuelven a la selección Oscar Tari, José Sosa y el cordobés Javier Pastore, que ayer marcó el 8 de octubre. Con la victoria de su equipo Palermo ante la Juventus. El resto de los convocados son los mismos que integraron el plantel ante España, menos Vanega y Marquesín.